El libro del Génesis Los tres hombres que habían estado con Abram se pusieron de pie y se encaminaron hacia Sodoma. Abram los acompañaba para despedirlos. El Señor dijo entonces, ¿Acaso le voy a ocultar a Abram lo que voy a hacer, siendo así que se va a convertir en un pueblo grande y poderoso y van a ser benditos en él todos los pueblos de la tierra? Yo lo he escogido para que enseñe a sus hijos y a sus descendientes a cumplir mi voluntad, haciendo lo que es justo y recto. Y así cumpliré lo que le he prometido. Después, el Señor dijo, El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abram se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abram se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay cincuenta justos en la ciudad, ¿acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos cincuenta justos? Lejos de ti, tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Abram, eso no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor le contestó, Si encuentro en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abram insistió, Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan cinco para los cincuenta justos, por esos cinco que faltan, ¿destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor, No la destruiré si encuentro allí cuarenta y cinco justos. Abram volvió a insistir, Quizá no se encuentren allí más de cuarenta. El Señor le respondió, En atención a los cuarenta, no lo haré. Abram siguió insistiendo, Que no se enoje mi Señor si sigo hablando. Y si hubiera treinta, el Señor le dijo, No lo haré si hay treinta. Abram insistió otra vez, Ya que me he atrevido a hablar mi Señor, y si se encuentran solo veinte, el Señor respondió, En atención a los veinte, No la destruiré. Abram continuó, No se enoje mi Señor, Hablaré solo una vez más. ¿Y si se encuentran solo diez? Contestó el Señor, Por esos diez, No destruiré la ciudad. Cuando terminó de hablar con Abram, El Señor se fue, Y Abram volvió a casa. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, Bendice al Señor alma mía, Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor alma mía, Y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona tus pecados, Y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro, Y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse, Y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, Ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merece nuestras culpas, Ni nos paga según nuestros pecados. Como desde la tierra hasta el cielo, Así de grande es su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Hagámosle caso al Señor que nos dice, No endurezcan su corazón. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, Les ordenó a sus discípulos que cruzaran el agua hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, Pero el Hijo del Hombre no tiene en donde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió, Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. La primera lectura de hoy nos habla de la familiaridad que tenía Dios con Abraham y Abraham con Dios, al grado de atreverse él a negociar. Y si hubiera 50 juzos en Valora, ¿verdad? Se veía que prendí la llama y volvó luego. Bien. Por lo general, los acontecimientos que aparecen en la Biblia se conocen como ejemplares. ¿Qué significa esto? Que son un reflejo de lo que nos puede pasar a nosotros. Pongámonos a pensar en este mundo, pues está muchísimo peor que Sodoma y Gomorra. Pero también hay muchos inocentes, niños con síndrome de Down, parálisis cerebral, malformaciones, niños que son ángeles en la tierra. Y yo creo que por ellos Dios se detiene de darnos un castigo que bien merecemos. Hoy pues nos centramos en este pasaje del Génesis y vemos al gran intercesor, a Abraham, así como lo fue en su tiempo Moisés. Cuando Dios le dijo, voy a destruir a este pueblo y voy a hacer otro y te voy a poner al frente. No, 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 señor, no lo destruyas. ¿Qué van a decir los pueblos paganos? ¿Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto? Lejos de ti, Aceria. Fíjense, la condición de Moisés, por eso Dios, así como dijo de Juan Bautista, no ha habido otro entre los nacidos de mujer más grande que Juan, también dijo de Moisés, Moisés es el hombre más humilde de la tierra. Y gracias a la intervención de Moisés, Dios no destruyó al pueblo. En el caso de Sodoma y Gomorra, bueno, pues no le quedó más remedio al Señor que cumplir la amenaza que había hecho. Era tanta la corrupción que había que al final de cuentas fueron destruidas estas ciudades. Pero recuerden que hay otro pasaje en el Evangelio donde dice si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado o si en Sodoma y en Gomorra se hubieran realizado los milagros o señales que se realizaron en Tica, Farnaún, seguramente todavía estarían en pie. No estuvieran destruidas. Otro ejemplo que nos da el Señor. Por eso le digo pasajes ejemplares que debemos tomarlos muy en serio y aplicarlos a nuestra vida diaria. Bien, por su parte, el texto del Evangelio fue muy parecido al que escuchamos ayer en el Evangelio del domingo y que habla sobre la vocación, sobre el seguimiento. Lo importante no es lo que deja a uno cuando sigue al Señor, sino el hecho mismo de seguirlo. ¿Recuerdan cuando Pedro le dice al Señor, oye, a los que dejamos, todos los que abandonamos, familias, ¿qué recibiremos acá? Y Cristo no hace alusión a lo que dejan, sino al seguimiento. Ustedes que me han seguido, recibirán el ciento por uno en casas, hermanos, padres, pero también en persecuciones y después la vida eterna. pues sigamos al Señor con lo que podamos, como podamos y con la ayuda sobre todo de Él para poder entonces y gozar eternamente del cielo. Así sea. Hoy también recordamos a dos santos mexicanos solamente que yo tomé por el Día de la Divina Providencia la Santificación del Trabajo. Me refiero a San Atilano Cruz Alvarado y San Justino Orona Madrigal. San Atilano y San Justino. Rápidamente, San Atilano nace en Agüetita del Bajo, Agüetita de Abajo, perdón, perteneciente a la parroquia de Teocaltiche, diócesis de Aguascalientes, por allá el 5 de octubre de 1901. Y San Justino Orona nació en Atoyac, Jalisco, de la diosa de Ciudad Guzmán, actualmente, el 14 de abril de 1877. San Atilano fue acribillado en la madrugada del 1 de julio de 1928. Y San Justino fue también, ah, los dos fueron el 1 de julio acribillados por defender su fe, Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, pues dos grandes santos mexicanos. Vamos a continuar, si gustan cantar el canto de Oferto. ¡Gracias! ¡Gracias!